La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó, ¡Señor, que vea! Jesús le dijo, Recobra la vista, Tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde hemos recibido el don de comunicar la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el texto del Evangelio que hemos escuchado nos llena de felicidad. Porque el Señor Jesús nos comunica algo importante. Está a nuestro lado para llenarnos de su compasión, de su misericordia. En el texto del Evangelio, hemos escuchado cómo Jesús iba pasando y un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Mucha gente pasaba por allí y tal vez algunos le daban algunas monedas, otros algo para comer. Pero Jesús tenía algo que ninguna otra persona podía darle. La visión, volver a ver, para independizarse, para valerse por sí mismo, para caminar en la vida por su propia cuenta, para seguir a Jesús. Por eso cuando el ciego le pregunta, hijo de David, ten compasión de mí, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego no quiere que Jesús haga lo mismo que hacen los demás, unas monedas o algo para comer. Está más que convencido que Jesús tiene algo mucho mejor y se lo pide, que vea, Señor. El Señor sigue caminando a nuestro lado hoy y ante las dificultades que puedas estar atravesando, Él está allí esperando que tú le digas, ¿qué quieres? Pero no le pidas lo que te puedan dar otros. Pídele sólo lo que Él puede dar, paz, sanación, salud, bienestar, fortaleza, justicia. Pídele al Señor con fe y tu fe te salvará. ¿Qué necesitas pedirle hoy a Dios? Jesús sigue esperando hoy por ti. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.